Bueno, invitado en el piso de Córdoba Directo, Ricardo Vázquez. No, de deportes, claro. Un invitado a deportes. Un invitado a deportes, no. Nuestro columnista de deportes aquí en esta oportunidad para presentarnos un informe que tiene que ver con algunos cambios que se vienen haciendo en la zona del Kempes. Exacto. Que tiene que ver con una pileta olímpica muy necesitada por los deportistas y también con la pista de atletismo. Me parece que es una vieja promesa que, bueno, se está haciendo efectiva. Sí, la verdad que ayer fueron anuncios muy importantes por parte del presidente de la agencia Córdoba Deporte, Agustín Caleri, al respecto de esto, una pileta de 50 metros que ya vamos a explicar bien de qué se trata, por qué es tan necesaria. La pileta actual que tiene 25 en el Kempes, que se hizo en la época de Mansur cuando era presidente de la agencia Córdoba Deportes. Y ahora esta pileta de 50 que es, en Córdoba había solo, o hay, digamos, una, la del jockey, que la usan para entrenar a Cecilia Bealloli y Guillermo Bartola, por ejemplo, que son dos representantes a nivel internacional. Y que además está la parte de los que pagan la cuota en el club y que nadan en algunos carriles, los que van a competir profesionalmente con las ondas. Hay una explicación, realmente es muy largo de hacerlo, pero en definitiva es necesario la pileta de 50. Había solo la del jockey, la del club comunicaciones, que no es climatizada al aire libre. Esta todavía no va a ser cubierta, pero sí climatizada al aire libre y va a estar lista para el 15 de noviembre. Esa es una pileta que era muy, pero muy necesaria y hay una etapa de grandes nadadores que pueden salir de Córdoba que han sido obligados a irse a entrenar a Buenos Aires por la falta de infraestructura. De esta manera se los va a potenciar, ¿no? Van a tener la posibilidad de no tener que emigrar y poder practicar el deporte acá. Ayer Virginia Barrach fue medalla de oro, la hermana de Georgina, en el sudamericano de San Mar del Plata, en los 200 metros combinados. Fue medalla de oro y marcó el segundo récord en nivel nacional, lo cual habla de una gran potencialidad de cara a Río de Janeiro 2016 y hay grandes expectativas en ella, por ejemplo. Y se tuvo que ir, entre otros nadadores, a Buenos Aires a entrenar por falta de infraestructura aquí. Por lo tanto, esa noticia es muy buena, pero vamos a ver el informe, si te parece, para que después nos metamos con algunos detalles sobre costos, cómo se financia y toda esa cuestión. Ahí está, vemos el informe, ya mí. Aquí, en el sector norte del estadio Mario Alberto Kempes, se anunció la finalización de la obra de la pista de atletismo. Una obra que hace más de dos años que se estaba esperando. En un acuerdo entre la provincia y la Nación, la provincia había cumplido con su parte en una primera etapa con errores, después corrigió lo que es esta base de cemento y ahora falta la carpeta, la membrana, lo más caro, sin dudas, que fue lo que se había comprometido la Nación a través del ENAR. El ENAR es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo que, si usted se fija en la factura telefónica de su celular, va a tener allí un asterisco, un impuesto, que es la forma principal que tiene a la hora de administrarse como recursos genuinos de ingreso para poder promover no solo las obras en todo lo largo y lo ancho de nuestro país, sino también poder pagar, por ejemplo, las giras deportivas de nuestros representantes a nivel nacional en diferentes lugares del mundo para mejorar su nivel de competencia y de esta manera que Argentina tenga una mejor representación, por ejemplo, los Juegos Panamericanos que vendrán en Toronto 2015 y, por supuesto, el objetivo en lo que serán los Juegos Olímpicos, los próximos en Río de Janeiro 2016. Yo pienso que toda la familia de la Agencia de Cobra Deportes está más que contenta porque son dos obras que se necesitaban para el deporte de nuestra provincia. La pista del Letimo cumplía 20 años ahora en octubre y la vida útil son de 10 años, así que hace 10 años que se está usando digamos, de una manera que por ahí no era la mejor y la pista, bueno, la pileta de natación del día que asumí, Georgina siempre me dijo la necesidad de tener una pileta olímpica, yo le dije que la vamos a hacer y, bueno, hoy por hoy estamos cumpliendo esos sueños muy importantes para nuestra provincia. Remarcaste la conferencia de prensa, tu amistad con Camau que abrió la posibilidad a una negociación que parecía que mientras hubiera estas diferencias entre nación y provincia iban a ser imposibles. Lo que pasa es que con Carlos, yo lo conozco hace muchos años, tenemos una amistad muy importante con él. Yo siempre digo que a veces lo importante es hablar el mismo idioma. Camau ha sido un deportista de alto rendimiento, yo también, sabemos la necesidad que hoy por hoy tenemos la necesidad en lo que es deporte y se viene 2016 Brasil, la Olimpiada 2018, los Juegos Olímpicos de la Juventud, y me parece que Córdoba es un centro, digamos, estratégico a nivel país, y me parece que necesitamos tener esa pista. Lo entendió así, por suerte, él siempre nunca tuvo uno conmigo, siempre las veces que iba a visitarlo a Buenos Aires, siempre me decía, ya la vamos a sacar, la vamos a sacar. Bueno, nunca dejé de llamarlo, y me parece que persevera y triunfará, como dice el dicho. Hay obras que también estamos pensando en hacer, una de las tantas son las canchas de tenis, pero todavía las estamos viendo, analizando. Sabemos de la necesidad de un gimnasio, para lo que es solamente, o sea, todo lo que es gimnasia rítmica, artística, handball, o sea, básquet también, porque esa cancha, la que tenemos gimnasio sur, ya ha quedado por dimensiones antirelementarias, entonces necesitamos algo más grande. Y bueno, a mí siempre me gustó soñar en grande, o sea, por suerte yo también, también el gobernador nunca me dijo no, siempre me dijo, sí, hay que laburar, gestionar, y bueno, estamos trabajando en eso. Y esta es la pileta que se está construyendo aquí en el Mario Alberto Kempes, en la Agencia Córdoba Deportes, la de 50 metros olímpica que se reclamaba desde hace más de una década, desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando Georgina Bardach fue medalla de bronce. Esta pileta que estará lista para el 15 de noviembre, y que promete, antes de fin de año, tener un torneo argentino, y que le permitirá a Córdoba ser sede de torneos internacionales, sin dudas, complementada con la pileta de 25 metros. Y también que nos permite estar aquí adentro, porque todavía no tiene agua, para que tengamos que nadar. Muy contenta, es algo por lo que venía peleando desde que era nadadora, desde antes lo que fue los Juegos de Atenas, y la verdad que se haga realidad ahora, es increíble. Tener una infraestructura de nivel internacional, en dos deportes que son la madre de los Juegos Olímpicos, creo que faltaría un gimnasio para artística y para rítmica, y sería un logro, pero que eso demuestra una política deportiva, que es lo que se plantea a nivel internacional, en deportes que son los que más medallas juegan, y tener esta infraestructura acá, como decía, es, demuestra gestión, digamos yo pensando en un futuro.